Fue una reunión sumamente productiva, donde llegamos a acuerdos con todos los ministerios armando una agenda para llevar adelante líneas de trabajo interministeriales para poner cierto coto, límite o intento y decisión de que los chicos y las chicas puedan contar con acompañamiento en el mundo digital sin sufrir situaciones de violencia, abusos, maltrato que se dan en los mundos digitales y sobre todo pensando en su cuidado, protección y lo necesitamos hacer desde todos los lugares. El mundo de los niños, niñas y adolescentes circula por diferentes lugares y necesitamos como mundo adulto conocer la temática, acompañarlos en la comprensión de lo que es el mundo digital, no invadirlos, escuchar a todos los chicos y las chicas para que puedan plantear estos padecimientos sin temor. Bueno, el día de mañana tenemos la primera jornada de capacitación presencial acá en la ciudad de Viedma. Es una jornada abierta a toda aquella persona que tenga interés en las temáticas de derechos en entornos digitales para poder reconocer y registrar situaciones de riesgo en los entornos digitales y también para poder tener información sobre las cuestiones delictivas a las que nuestras niñas y niños y adolescentes de las cuales pueden ser víctimas y también cuáles son los canales de denuncia, qué es lo necesario para poder denunciar. Bueno, todo ese tipo de información desde una jornada que tiene el carácter preventivo promocional, bueno, vamos a estar compartiendo los diferentes lineamientos que están relacionados con grooming específicamente, pero con otras situaciones de riesgo en los entornos digitales, con los derechos en los entornos digitales, como te comentaba recién, y bueno, con esto de cómo podemos las personas adultas, cuidadoras, referentes afectivos, darnos cuenta, es decir, algunos indicadores que nos pueden ayudar a detectar situaciones de manera muy temprana o a realizar intervenciones lo más oportunamente posible. El encuentro es en el Centro Cultural, mañana a partir de las 9 de la mañana, está previsto que se extienda aproximadamente a las 13.30 porque es una jornada intensiva, así que bueno, nos va a permitir la presencialidad, poder dialogar sobre todos estos temas, así que nos aguarda una mañana para reflexionar y para charlar como comunidad.